W.I. Records Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres desesperado Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, la duda, la duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, la duda, la duda Seguimos asocándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Tú y yo Si que nadie nos vea